Cubre de las tormentas que me abriga cuando hace frío El refugio de este engorrión herido La más tierna de mis canciones, corazón de mis latidos En tu boca el dulzor de nuestro vino El final de este superhéroe, solitario que todo puede Que ya tanto vencer quedó vencido Que privilegio amor, que me hayas elegido Para despertar cada mañana, para ver las tardes sobre el río Para respirar el mismo aire que respiro Para ser el cuerpo de tu alma, para recorrerte lo prohibido Para ser el dueño piel a piel de tus suspiros Así eres, así te amo señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que el planilio está lleno de mentiras Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Te amo señora Y te adora más 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Un aplauso, qué lindo! ¡Hola, Guinda! ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí. Bueno, agradecido una vez más, como te dije, a vos, a toda la producción del programa. Y bueno, acá presentando lo nuevo y haciendo la previa a lo que va a ser una verdadera fiesta que vamos a tener acá dentro de un poco de día. Bueno, están de aniversario, chicos. Sí, bueno, la verdad que ya son muchos años que estamos en la carrera de artista. Creo que la gente, ¿no? La gente nos pone en este lugar a nosotros. Y bueno, siempre trato en lo posible con mis compañeros de recalcar por ahí el esfuerzo inmenso que hacen los programas televisivos por brindarnos y por permitirnos nosotros llegar a toda la gente en casita. Así que muchas gracias, ¿no? Creo que este aniversario está dedicado especialmente a toda la gente, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por lo que les dan a través de la música a nosotros. Nos van a todos los salteños y además son también nuestros embajadores en otras provincias, en otros países también. Esto que es bien nuestro, como es la cumbia, ¿eh? Así que la verdad que es un placer tenerlos en vivo a la mañana. Dentro de un rato van a estar en el campo de la cruz. Sí, bueno... ¿A qué hora les toca a ustedes? Cálculo que vamos a estar tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde... Perfecto. ...compartiendo, ¿no? Creo que con toda la juventud de Salta también que, bueno, ya se está preparando, en especial a los estudiantes. Así que, bueno, un abrazo muy grande a todos los estudiantes también que están en casita seguramente viendo el programa, ¿no? Bueno, la gente los quiere muchísimo, Rubén, mucho. Los sigue desde hace años. Y ustedes marcaron algo que por ahí en Salta no se vio antes con la cumbia, ¿eh? O con este género musical, que es el teatro. Llenaron, vuelven a presentarse y volvieron a elegir también el teatro. ¿Qué crees que tienen ustedes y por qué la gente los elige? Bueno, en realidad yo creo que lo de nosotros más pasa por el carisma, ¿no? Nosotros nunca hemos dejado de recalcar que somos personas comunes y corrientes como cualquiera. Somos salteños que hemos elegido esta profesión de artista para poder quizás expresar el sentimiento a través de una canción. Y, bueno, la gente acepta, apoyó lo que estamos haciendo. Obviamente la gente que conoce un poco de Guinda sabe que Guinda se ha caracterizado prácticamente en ejecutar obras que tengan que ver con los sentimientos, por qué no con los desengaños. Y, bueno, creo que... Cantan mucho eso, ¿no? La letra de las canciones tiene mucho que ver con eso. Sí, bueno, en realidad nosotros ya... El embrujo también, que es un clásico. Claro, exactamente, sí, bueno, son obras que, bueno, realmente han marcado mucha trayectoria en nosotros. Y, bueno, en este aniversario estamos presentando justamente el tema que estuvimos cantando recién, Pecadora. Sí, me lo cantaban a mí los chicos, mirá qué desgraciados que son. Sí, vos sabés que... Tiene que ser al revés también, ¿eh? Porque ustedes también son tremendos, muchos de ustedes son tremendos. No, pero, o sea, bueno, si escuchás un poquito la letra, igual a la gente que está escuchando el tema, en el final de la letra, bueno, obviamente recalca, vamos a decir, afirma lo que es el amor por la persona, por aquella persona que quizás el amor todo perdona, ¿no? Así que, a todas las pecadoras, un beso inmensa, ¿no? A todas las pecadoras, y a los pecadores también. Bueno, algo que también es importante señalar, Rubén, es que además van a recibir también el CD Platino, ¿no? Sí, bueno. Que también es un reconocimiento. Sí, seguramente, para nosotros fue una sorpresa inmensa, ¿no? Saber de que un disco más del Grupo Guinda, que haya sido ya disco de Platino, bueno, creo, como te decía, reivindicando lo que la gente hace por nosotros, creo que la gente, ¿no? La gente son los únicos responsables de que nosotros estemos aquí, de que podamos disfrutar esta vida de artista, y bueno, siempre los logros están dedicados a la gente. Así que, muchísimas gracias a toda la gente del norte, a la gente de Salta en especial, que nos permite a nosotros vivir esta vida. Un millón de gracias por acompañarnos. Además, acá tengo unos obsequios que nos dejaron los chicos de Guinda para ustedes, para la gente, que es justamente el CD con el cual van a recibir el Platino, que lo tenemos ahí. Huguito, ¿me pasas uno para mostrarlo rapidito antes de hacer la pausa? Esto, el CD de los chicos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mirá. Sí, señor. Mirá qué lindo. Esto, tenemos tres para regalar. Nombre, apellido, tres últimas del documento. Pablito Rivadavia ya está anotando a la gente que quiere el CD de Guinda. Espectacular. Chicos, un placer tenerlos en viva. Gracias por la música, por tantos años, ¿eh? Fue de 26 en el teatro, Rubén. Sí, seguramente ya están todos los preparativos. Dicen que están casi agotadas las entradas, así que ojo. Mirá, bueno, en realidad nosotros, era lo que hablábamos ayer, un poco trabajando con mis hermanos, con los muchachos del grupo, que para nosotros sigue siendo una sorpresa, ¿no? La gente de Salta nos sigue dando sorpresas, que es eso, el apoyo incondicional hacia este grupo de personas, que, bueno, como te lo dije en un momento, únicamente nos juntamos a hacer arte, que es la música, esta profesión que nos llevó a conocer muchísima gente especial, mucha gente hermosa como todos ustedes, y, bueno, lugares también, por qué no decir así. Y, bueno, siempre hemos tratado de llevar nuestra bandera de Salta en alto, así que gracias a toda la gente. Los esperamos, obviamente, en el Teatro Provincial, el 26, así que gracias a toda la gente que ya compró la entrada y lo que están pasando, ¿no? Buenísimo. Y hoy en el Campo de la Cruz, más o menos 4 o 5 de la tarde, también van a poder disfrutar del Grupo Guinda. Así que un placer tenerlos en viva. Nos vamos a la pausa con un clásico de Guinda, El Embrujo. Ok. Y hoy en el Campo de la Cruz, más o menos 4 o 5 de la tarde, es el grupo Guinda, Guinda, Argentina y Argentina Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Y en ti, también por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjame aquí, hechizado, encantado por ti Que más da, soy feliz, no me robas este embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjame aquí, hechizado, encantado por ti Que más da, soy feliz, no me robas este embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti ¡Baila! ¡Baila! ¡Cantos escalantes! ¡Otra vez! ¡Es tu grupo! ¡Quinta! ¡Quinta! Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjame aquí, hechizado, encantado por ti Que más da, soy feliz, no me robas este embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Escucha mami, me das, te doy Me das, te doy mamita